No se dañó, no se dañó, está guardado, pero yo no sé dónde está esto y te guardo solo. No sé, pero le gustó. ¿De la boca? 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 ¡Yo quiero ir a la pidera! No se hace el baño, tengo que tener una gel de baño. Cuando yo crezco, voy a ver. Cuando yo crezca voy a nadar sola. 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 Cuando yo crezca voy a nadar sola.